Me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se hace el impulso Ya, ya me voy a acostar tomate lo normal, todo mi sentido va pidiendo mal Este que tomado sin ningún apuro Despacito Si no te un poco despacito, deja que te diga que a todos ya está morido Para que te guardes y no seas único Despacito Si no te un poco despacito, deja que te diga que a todos ya está morido Se ve un poco donde te lo siento Quieres que arreglar tu pelo, quiero hacerlo de nuevo Quieres que desayunar tu lugar, por los lugares favoritos Quieres que arreglar tu pelo, queres que me arreglar tu pelo, yo me lo hago If, yo lo tengo que dar que irnos a dejar que a todos ya está morido Quieres que arreglar tu pelo, me voy a acostar a dormir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!